Lunita, alúmbrame con tu destello Que ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos Lunita, ayúdame que sueño con ellos Apenitas los vi, ardió en mi pecho La llama de un amor que estaba durmiendo Lo despertó el fulgor de unos ojos negros ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tiene que ser tan cruel el destino? Son tus ojos, mujer, los que amo tanto No los quisiera ver nublado de llanto Que me entristezco yo y es triste mi canto Dios quiera que al final de nuestras vidas Tu damos corazón, cerrar las heridas Que nos dejó a los dos tu ausencia y la mía Para unirnos más un tierno niño Moreno como vos, de miel, leche y trigo Es fruto del amor y tanto cariño Y cuando sola estés por mi recuerdo No te olvides mi bien que mucho te quiero Esperándote están mis brazos abiertos